Finalmente se ha fraguado la ruptura entre Podemos y Sumar. Era algo esperado por muchos simpatizantes de Podemos y también por algunos dirigentes. La decisión de romper con Sumar y Yolanda Díaz, lanzada el pasado martes y tomada sin debate previo en el partido ni votación entre militantes, obliga ahora a todos los miembros de la formación a decidir de qué lado estar. Ya no valen medias tintas, Podemos se blinda o por lo menos pretende hacerlo. Les anuncio que desde ahora los diputados y diputadas de Podemos pasamos al grupo mixto para garantizar nuestra capacidad de hacer política en el Congreso. Podemos no está dispuesto a seguir aguantando los desplantes de Sumar y ahora, tras el adiós definitivo, ya piensan en concurrir en solitario a las próximas elecciones europeas. Pero además los podemitas más fieles a Iglesias celebran esta ruptura del bloque y lanzan un ultimátum. A Yolanda se le van a bajar los humos. Podemos vuelve a un estilo agresivo después de muchos meses a la defensiva. Los principales dirigentes de la formación morada creen que han puesto la otra mejilla durante demasiado tiempo. Y es que el enfrentamiento viene de lejos. Podemos ha tomado una decisión difícil, pero es una decisión imprescindible para cumplir con el mandato que nos pide la gente que cree en Podemos. Nos habría gustado no tener que tomar, pero no nos ha quedado otro remedio. Ahora resulta evidente que Podemos nunca quiso estar en Sumar y Sumar nunca quiso tener un domicilio compartido con Podemos. Lo que hemos visto ayer contribuye a la desafección ciudadana. Pedimos altura de miras. Las elecciones europeas serán la última ronda de un partido. Podemos está más solo que nunca. Esto es un hecho, pero a partir de ahora su voz se huirá. Los morados creen que Yolanda Díaz quería reducirles a un zombi. Es sobre la base de esta reflexión que han actuado y asumido también los riesgos de esta operación. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.